el ibex 35 pierde fuerza a estas horas y cotiza plano aunque se mantiene eso sí por encima de los 9.200 puntos ha llegado a subir esta mañana en torno a un 0 6 por ciento pero ahora pierde fuerza y cotizan rojo al igual que el resto de bolsas del viejo continente hemos comenzado el mes de octubre un mes estacionalmente malo para los índices un mes en el que las bolsas suelen hacer suelo pero los expertos de bolsamanía se muestran de momento optimistas dicen que el selectivo español se podría ir en breve a por ese nivel clave que tiene en los 9.410 puntos vamos a ver qué es lo que va sucediendo en jornadas sucesivas de momento se lo estamos contando el ibex pierde fuerza dentro del selectivo español el que no pierde fuerza es más móvil que está subiendo a estas horas un 13 por ciento la compañía se ha disparado desde primera hora de la jornada después de comunicar antes de la apertura que ha cerrado un acuerdo global con orange que facilita mucho las cosas de cara al futuro especialmente en el 5g y además que ha llevado a una mejora considerable de las expectativas para los próximos años más móvil ya les decimos se ha disparado desde primera hora ha comenzado la sesión con subidas en torno al 6 por ciento y ahora vemos esa revalorización muy potente del 13 por ciento también está subiendo bankia y sabadell bankia se está revalorizando un 3% y en el lado negativo tenemos que hablar de las caídas en ence de alrededor del 3% todo lo relacionado con china y eeuu sigue estando en el foco el asesor de la casa blanca peter navarro al que se considera artícipe artífice perdón de la guerra comercial ha dicho que las últimas noticias que hablaban de la idea de eeuu de retirar de su bolsa a valores chinos no son ciertas eso allana un poco el camino de cara a la reunión entre eeuu y china que está prevista para el 10 y 11 de octubre en cuanto a reino unido boris johnson ha concedido varias entrevistas ha dicho que está dispuesto a volver a cerrar el parlamento eso sí siguiendo los parámetros del tribunal supremo para evitar los problemas que ha tenido ahora y además ha señalado que las críticas le resbalan que ya esperaba las críticas por todos los que están en contra del brésil y que no no atiende a todas estas opiniones negativas sobre su persona en cuanto a los datos macroeconómicos siguen publicándose referencias que son negativas hoy hemos conocido los pmi manufactureros del mes de septiembre ya han continuado cayendo en españa el pmi ha registrado su peor marca desde abril de 2013 y en la zona euro cae hasta mínimos de octubre de 2012 además hemos conocido también el ipc de la zona euro que se situó en el 0,9% en septiembre y es un mínimo desde 2016 respecto a los futuros estadounidenses ahora mismo los tenemos con subidas del 0 2%